Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombra ni paraguas